El día de hoy quiero responder a la pregunta ¿Por qué un auto no acelera bien? Algunas veces pasa que se acelera y el auto tiembla o le aceleramos y no responde como debiera Esto puede deberse a que tenemos un filtro de gasolina tapado o restringido También puede ser que la bomba de combustible no esté mandando suficiente combustible Es muy importante revisar eso También es muy importante revisar el regulador de combustible Cuando el regulador de combustible se arruina Ver más combustible del que necesita Entonces puede dar ese problema de que el auto no acelera Porque se está ahogando Porque es demasiado el combustible el que está fluyendo por las líneas Muy importante revisar también el filtro de aire Que el filtro del aire esté bien Para que de esa manera el aire que está entrando al sistema Pues no esté restringido Y de esa manera pues el auto acelere bien También si el auto cuenta con un pedal de aceleración electrónico Se debe de revisar ese pedal Porque algunas veces pasa que esos pedales se arruinan Especialmente en los autos modernos Ya lo que es el cuerpo de aceleración electrónico O el pedal pues se arruinan con más frecuencia Entonces es muy importante revisar Usualmente lo primero que se debe de hacer Si en un carro moderno estamos teniendo problemas Es revisar los códigos de referencia Algún código nos va a estar indicando cuál es el problema Usualmente puede ser un sensor o algún otro componente Que esté dando problema Entonces es muy importante poner el escáner Para así dar solución a la falla que nos esté dando el auto Con la aceleración Algo muy importante que se debe revisar Es el cuerpo de aceleración Como este Ya sea Ya sea que sea de cable o electrónico Se debe de revisar y limpiar Usualmente las personas lo limpian de aquí Pero es muy importante sacarlo Aquí ya lo tenemos previamente quitado Sacarlo y limpiarlo de aquí De este otro lado Y es muy importante que cuando se limpie Un cuerpo de aceleración se haga bien Se limpie bien todo También estos conductos de vacío Se deben de limpiar Usualmente es muy importante ponerles aire Aquí donde corre el anticongelante Ponerle aire para limpiar Porque todos estos orificios Que están aquí adentro se tapan Incluso tienen unos orificios bien pequeñitos Que aquí no los alcanzan a ver Que son los que vienen de estos tubitos Si alguno de estos agujeritos está restringido Entonces va a dar problemas a la hora de acelerar Entonces es importante que se limpie bien El cuerpo de aceleración Esto lo pueden hacer usando líquido Para limpiar carburadores Este es un cuerpo de aceleración convencional O sea de los que usa cable Aquí está Y aquí tengo Un cuerpo de aceleración electrónico Ahí lo pueden ver También es importante limpiarlo bien De aquí y de aquí Y como les digo Lo importante es echar aire aquí Porque esto ayuda a estar seguros Que no tenemos ninguna restricción Dentro de lo que es el cuerpo de aceleración Esto da mucho problema A la hora de acelerar Si no se encuentra en buenas condiciones Y entonces es importante Mantener el cuerpo de aceleración Bien limpio Para que de esa manera El auto responda a la hora que se acelere Ok amigos Eso ha sido todo Espero que el video les sea de utilidad Como siempre les invito A que comenten A que compartan A que se suscriban Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!